¿Cuántos más tienen que hacer para ganar un partido? No, la verdad que estamos haciendo un desgaste muy importante en los partidos que estamos haciendo. Pero bueno, si en esta categoría vos cometés un error o una desatención, quedó demostrado en el partido de hoy, que por más de veces que llegues a lo contrario, por más de gaste que haga, si no estás atento a la hora de estar atento, que vacuna. Y bueno, fue lo que nos pasó a nosotros, nos metieron los goles de la nada, nosotros estábamos haciendo todo el sacrificio, y bueno, seguimos yendo, por suerte pudimos empatar el partido. La sociedad en América no solamente se llevó en el juego del manejo de la pelota, sino en los cornos, 26 cornos, una cosa de loco en un partido de fútbol. Sí, sí, es lo que me decís, lo que yo te decía antes. Hicimos tres legates, 26 cornos, pateamos al arco, todo, todo. La que iba a entrar, metimos dos goles, ellos llegaron tres veces, dos goles. Errores de nosotros de vuelta, pero a mi gusto. Y bueno, se demuestra hoy que en esta categoría nadie te regala nada, es decir, te estás desatento, por más que sea una vez, la pelota la hace un cara adentro. ¿Tienes desatención, como decís vos, o es ansiedad por ganar? No sé, es ansiedad, yo creo que más que ansiedad por ganar, es desatención. Es desatención por no hacer lo que realmente tenemos que hacer. ¿Y eso lo vas viendo partido tras partido? ¿Que se vienen repitiendo esas cosas? Yo creo que lo que venimos viendo, amigos, los partidos, no sé si ustedes lo ven o no, lo cual es eso, es una desatención. Para mi gusto es así, pero bueno, hay que seguir laburando para que no nos facemos estas cosas. Porque como vos decís, sí, llegamos 26 veces, cornos, pimos, pero cuento que le metimos. No hay más para decir. No hay más para decir. No hay más para decir.